Familia, hoy vamos a hablar de esta excelente carta uno por uno, la cual ayuda muchísimo a varios decks del momento y también va a ayudar muchísimo a varios decks en el futuro. Así que hoy vamos a ver los mejores decks en los que esta carta se puede aprovechar. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, recuerdo todo rápido de lo que hace la carta. Mandamos una carta al cementerio y luego invocamos desde el deck de manera especial un monstruo de nivel 1. Entonces básicamente es un buscador de nivel 1 y lo mejor de todo es que no niega el efecto, haciendo que cualquier deck que tenga niveles 1 pueda usar esta carta. Pero, ¿cuáles son los mejores decks los que mejor pueden aprovechar esta carta? Pues bueno, voy a usar la página de Duel Links Meta para darles algunos ejemplos de los decks y también para que vean que incluso llegan a lugares muy bien, se posicionan muy bien dentro de torneos. En este caso, este primero es un primer lugar. Pero bueno, el deck es el deck de los Infernoids, por supuesto, uno de los decks que más esperábamos que usara esta carta debido a que pues ya era decente el deck. Lo malo es que le hacía falta consistencia debido a su banlist. Pero ahora ya con el 1x1 básicamente recuperó la consistencia que tenía antes. Lo mejor de todo es que enviar un monstruo desde la mano al cementerio no le afecta en nada debido a que estos güeyes, bueno la mayoría de los grandes, se pueden revivir desde el cementerio. Y también que en el cementerio pueden ser desterrados para poder convocar a otros. Entonces no hay mucho problema. Y ya con eso, ya con la carta de magia sacamos el Decatron, que básicamente es el buscador del deck. Tira al cementerio cualquier monstruo. Ahí siempre va a ser este para poder negar efectos de monos. Y ya con eso luego este puede ser revivido en todo caso. Entonces sí, muy buen deck. Ahí les dejo un poco de lo que es el extra deck también. Vale, nos pasamos al segundo deck. Igual llegó a un primer lugar en un torneo. Y este es el deck de las Zolfacordes. Justamente un deck que hace poquito le subí. Y en esta ocasión el monstruo de nivel 1 es la Cutia, la cual es también un buscador. Busca cuando cae y puede caer de manera normal o especial. Entonces no hay ningún problema por esta. Y ya con eso tenemos toda la jugada, ya que esta va a poder buscar cualquier carta que necesitemos. Luego con la habilidad, pues podemos quitarla del campo para ponerla como una escala. Y sacar otra escala desde el deck. Y listo, lo que hayamos buscado con esta, ya la podemos invocar por péndulo. Entonces sí, una buena adición. Especialmente si no tienes las 3 Cutias. Esto te ayudará a tener consistencia en el deck. Y bueno, ahí les muestro lo demás del deck. Un poco de Staples y el extra deck también. Y bueno, antes de continuar con el deck Blue Eyes. Si les gusta este tipo de contenido, si les gustan estos análisis. No olviden suscribirse al canal, apoyan muchísimo. Y además que ya estamos cerca de los 40.000 suscriptores. Y que cuando lleguemos vamos a estar regalando unos cuantos premios oficiales del juego. Ahora sí, nos pasamos al deck Blue Eyes. Un deck muy querido. O para muchos muy odiado. Que igual quedó en un primer lugar. Y este deck tiene dos monstruos de nivel 1. La Piedra y también el Sabio. Ojo, el Sabio no va a poder buscar cuando caiga debido a 1 for 1. Entonces de preferencia lo que vas a querer es sacar la Piedra. De todas maneras más, ambos son cantantes. Entonces si lograste invocar por ejemplo a este de manera especial. Ya con eso tienes un Synchro. Y todo fue invocado de manera especial. Aún te quedaría tu normal en todo caso. Vale, pero lo ideal obviamente es sacar a esta con el 1 for 1. Y luego si tienes esta en la mano. Activar su efecto. Quitar a esta cosa. Para poder sacar un Blue Eyes. Y luego la misma Piedra saca otro más. Y bueno, igual les muestro el extra deck. Así es como lo están llevando en estos momentos. Tres Synchros. Cuatro Exits. Y un solo Link. Luego tenemos un deck de Time Lords. Que también quedó en un primer lugar. Y este nada más tiene un solo monstruo. Que es de nivel 1. La Time Maiden. Todos los demás son de nivel 10. Pero bueno, con eso es suficiente. Especialmente si no tienes las tres Maidens. Ya con esto tienes otra copia más. Y lo mejor de todo es que tirar al Cementerio. Tampoco te afecta tanto en este deck. Ya que con las cartas de Trampas. Algunas tienen efectos para regresar a los monstruos. Para poder activar, robar cartas o cosas así. Entonces, si te sirven los monstruos en el Cementerio. Y bueno, también ahí se muestran los del extra deck. Para poder sacar los Exits. Ya saben que usan la carta de Trampa de nivel 3. Nos pasamos al deck de Code Talker. Este quedó en segundo lugar. Y este, lo principal. Digo, hay dos monstruos. Pero casi nunca vas a sacar al Micro. Casi siempre lo que vas a hacer es el Dotscaper. Porque este te puede servir para varias invocaciones. Fácilmente si tienes otro monstruo en campo. Haces un Link 2. Y luego el mismo wey se revive cuando se va al Cementerio. Y haces un Link 3. Básicamente te está regalando un Link 3. Y bueno, todo lo demás es lo típico de Code Talker. Nada más que este se está combinando con un poco de Me. Vale, pero sí. Ahí les muestro todo el deck. Para que también vean el extra deck. También un buen deck. Que puede usar la carta de uno por uno. Nos pasamos al deck de Block Dragon. Ya a partir de aquí. Los decks nada más van a tener un Spicy Windstreet. Eso quiere decir, no han topeado en torneos. Pero sí han visto una buena racha de victorias. Vale, y al igual que el anterior. Este más que nada está por el Dotscaper. Para poder sacar este monstruo de tierra. Poderlo usar para varias invocaciones. Invocaciones Links o lo que sea. Y luego ya estando en el Cementerio otra vez. Poderlo usar como material para la invocación del Block Dragon. Y lo mejor de todo es que este deck. Pues tampoco le afecta mucho tirar al Cementerio. Hay varios monstruos que sí quieres tener en el Cementerio. Para luego poderlos desterrar. Con eso invocar esta cosa. Entonces sí. Otro buen deck para la carta. Y ahí está el extra deck. Un poco de Syncros. Un poco de Links. Un poco de Exits. Vale. El siguiente deck es el deck de las Fortune Lady. Aquí básicamente esto nos sirve para tener más buscadores. Porque en sí tenemos dos monstruos de nivel 1. Que es la de Luz. Y es la del pasado. Y también tenemos varios buscadores para el deck. Que son estas cartas. Y también el Fortune Lady Calling. Entonces hay muchísimas formas de empezar por lo menos con una de estas dos cartas. Y ya la otra la podemos sacar con 1 for 1. Y ahora sí poder activar el efecto de la del pasado. Desterrar a la de Luz. Y invocar de manera especial a la de Agua. Y a tener tu Syncros 7. O lo que necesites en el momento. También la habilidad te puede ayudar. Por cierto. No sé por qué no me está cargando nada. Pero bueno. Ahí está también el extra deck. Con nuevos Syncros de la nueva caja precisamente. Y los clásicos Syncros de nivel 7. Para poder destruir o contrarrestar cualquier situación. Otro muy buen deck. Que si ya lo tienen. Pues tienen una buena potenciada con la nueva carta de 1 for 1. Y listo. Esos son los 7 decks que les quería mostrar. Que aprovechan muy bien el 1 por 1. Creo que son los mejores que pueden aprovecharlos. Pero si ustedes tienen algún otro deck. Con el que estén usando esta carta. Pónganlo en los comentarios. Por mi parte. Esto será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Compartan con sus amigos. En todas las redes sociales. En sus grupos de Whatsapp. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.